Hola, soy la cerda snob. Soy cerda y soy snob. Me gusta ver películas. Hoy día vi el babysitter y les voy a conversar de ello. ¿Ven mi cara? Por lo general soy una persona feliz. No trabajo, pero soy feliz. Escribo, nadie me pesca, pero soy feliz. Leo, escucho música, tomo chelas, me gusta ver papas fritas y me gusta ver películas. Y eso me hace muy feliz. Pero hoy día no estoy feliz. No puedo estar feliz después de haber visto esta weá del babysitter. No es de esas películas que son tan malas que son buenas. No, esta weá es tan mala que es lo peor de la vida. Vamos a ver lo que dice el propio director Niño Vadilla sobre su primera película a su operaprima. La película es un comercial. Pero suponemos que hay arte detrás de ese comercial. No, no hay arte. Hay entretención. Yo soy un gran admirador de las películas, por ejemplo, de Adam Sandler. Y son películas que yo puedo ver fácilmente para quedarme dormido. No es que se dan fome. Y está pasando la película en la música agradable, linda la fotografía, buenos actores, simpática la trama. Y siento que eso no mucha gente lo sabe hacer. Con Gonzalo Vadilla, que es mi socio, mi amante. Es mi compañero. Somos como una dupla. Decidimos dirigir juntos. Tomando un poco el ejemplo de los hermanos Farrelly, que son dos hermanos que dirigen comedia en Estados Unidos. O los hermanos Coven. Cuando él dice que su película es un comercial, no está hablando metafóricamente. Es verdad, es un comercial, un comercial larguísimo y un comercial fome. Foda, ya vamos con el babysitter de los hermanos Vadilla. Que, como él decía, los hermanos Coven. Sí, iguales, igualitas. No puedo trabajar en sí, pues necesito... ¡BARTOLOMÉ! Tráeme una chela. Bueno, la película parte con esta hermosa secuencia de créditos, muy imaginativa, que por suerte nos muestra a todos los auspiciadores al inicio, porque si no, pues ni cagando me hubiese dado cuenta de quiénes son los que gastaron toda la plata en la película. Puta, que son ricas las todis, weá. ¡BARTOLOMÉ! ¡Que es una todis! ¡Que te las comiste! A la weá. Qué chucha ese suspiro, weá. Por la chucha, weá. No llevamos ni un minuto que ya nos han violado con marca y sobreactuación, weá, pero... como caja, weá. Me llamo Emilio, vine a buscar a la Florencia para ir al cine. ¿Al cine? Sí. ¡Vos sois muy weón! Salud por ti, Nacho. A las minas no podés estar imitándolas al cine, no podés nada, compadre, miéntele, miéntele. Estas weonas creen que esta casa es mi hijo del jardinero. Oh, el chiste del hijo del jardinero no fue para nada clasista. Podría haber sido el hijo malcriado, pero no. Riámonos del hijo del jardinero. Un año después vemos a Adilla muy cambiado. ¿Cuál es la diferencia? Ya no se diste camisa. Y ahora se aprovecha de una mina con amnesia. Con la amnesia más rara que hubieran visto en mi vida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está tu cabeza? Muy bien. Te juro que en unos días más me recupero y recupero toda la memoria. Eso, eso, weá, no pasa. No pasa. No es así la amnesia. Ahora pasamos de actuaciones súper sobreactuadas arriba a sobreactuaciones abajo. Con la feña. Denise Rosenthal. Pero es la feña, porque siempre es la feña. Viva el blog de la feña. Me encantada esa weá. ¿En qué sentido Emilio va a abusar de su amiga si es que él tiene pololo? Bueno, esta es la historia central, el corazón de la película. La feña, una mina muy linda, deportista, regia, anda detrás de Vadilla. La feña. Detrás de Vadilla. ¿Quién chucha escribe esa weá? Se ve con razón. Oh, 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 oh. Llegan los problemas. Llega la linda Javi Acevedo. De la que Vadilla se enamora perdidamente. Vadilla y Acevedo se hacen amigos. En dos segundos. En dos segundos. Literalmente. Dos segundos. En dos segundos. En dos segundos. Dos segundos. Descubre. Bueno, entonces ahí... El weón acaba de ver a la mina. La mina se acaba de bajar del auto. Y que weón, ahora negro, porque que chucha. Y están paseando... Jesús sabe donde, weón. Y la weona le dice que es la persona más buena que ha conocido De hecho, eso es lo que te quería decir Como que nunca había conocido a una persona tan buena como tú Weón se conocieron hace dos minutos ¡Dos minutos! Lamentablemente, Hacededo se enamora de un pelado que actúa peor que Vadilla ¡Alto ahí, hermanos! El único autorizado para dar respiración boca a boca en este lugar Miren lo que se está riendo mientras dice sus líneas Y la feña conoce a Skander Interpretado por el jovencísimo Martín Cárcamo Un lolo, todo un lolo Pero el corazoncito de Vadilla dará un vuelco cuando la pareja interpretada por Fernando Larraín y Elvira Le hacen un fashion emergency a la feñita ¡Ay, sí! El anja no quiere ir al baño ¿Es idea mía o te fuiste para adentro? ¡No! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Ayúdame! ¡Es un guión de mierda! ¡No! ¡No! Nunca, nunca la vio con el pelo suelto Eso me están diciendo Nunca en su puta vida la vio con el pelo suelto Son amigos hace, no sé cuánto Ay, la amiga meba y la hueá Nunca se sueltó el pelo No, es que somos como hermanos Y el hueón nunca la vio con el pelo suelto ¿Qué mierda me estás tratando de decir, hueón? Todo se da la mierda en la fiesta más piola del mundo Que quieren hacerla pasar como la hueá más salvaje que ha pasado Se supone que está la cagada Pero miren Miren a los hueones en la fiesta Están afuera en el patio Con vasitos plásticos Me encantaría tener amigos así de buenos y de sanos No hay nadie vomitando, miren Los hueones salen a hablar en la calle Están en la calle En la calle Tomando con sus vasitos plásticos Conversando Al lado del árbol ¿Cómo puedo ser tan ciega? ¡Berna! Pobre Vadilla está enamorado de la feña Y no pesca ni en bajada la sed Flen, ¿dónde dejaste la valesca? ¿Está adentro? Quédale La fiesta termina con una niña perdida Padres muy calmados Y sí, los más personajes, más historias Que dan absolutamente lo mismo No influyen en nada Así que las vamos a saltar Porque a nadie le importa Llegamos al momento En que la feña se va con Cárcamo al extranjero Y no se verán nunca más con Vadilla ¿A quién van a despedir? A mí Lo que pasa es que... Lo que pasa es que le conseguí una beca A La Verna Para ir a entrenar handball a México Y se va mañana Conmigo Sí, porque obvio Uno compra las becas de handball Y te va ahí al otro día a México Es como... Esta hueá de la... De la guerrera La guerrera Gracias, Bartolom Es esta niña que como que Oye un casting, no sé qué hueá Y se la hayan patrolao Y la hacen puta Que lo careciste Exactamente lo que estás viendo Un portel La misma hueá ¿Por qué onda? La acaba de conocer No, dale Beca Beca de handball Beca Es como... Una hueá muy cochina Casi pedofilia Casi Casi Nuestro héroe está muy triste Así que se va a Chuck E. Cheese A pasar las penas Sí Algo así Pero por suerte Está la pareja gay telepática Porque saben todos los problemas de Buddy Así De la nada Y le dan el mejor consejo de su vida ¡Ve por ella! Y ahora Mi secuencia favorita ¡Toddy! ¡Berna! Te tengo que decir algo Algo que tendré que haberte hecho hace mucho tiempo ¡Emilio! Bueno, ¿qué onda esos efectos? Váyanse a la chucha ¡Chúpenlo! Vadilla termina grave en el hospital Tanto así que el médico no quiere que él salga ¿Existe alguna posibilidad de yo pasar a despedirme del paciente? Porque lo que pasa es que me tengo que ir de viaje Imposible El paciente está en reposo absoluto en estos momentos Pero bueno, Vadilla se pitea al médico Porque faltaba algo más de humor forzado Porque no había suficiente Y Filo llega al puente con la feña ¿Berna, tú... ¿Tú querías pololear conmigo? No quiere, obvio que no quiere darle un beso a este weón Es súper linda Podría darle beso al weón que quisiera, ¿cachai? Pero tiene que darle beso a ella Ok, Filo, ella es actriz Puede hacerlo Ese mismo es el problema La weona es actriz Y no puede Tratar de darle un beso actuando De pensar en otro weón, ¿cachai? Por último La weona como que se echa para atrás Y como con las manos en los bolsillos Y como con las bocas cerradas Que esta wea se acabe luego Por favor, por favor Y el otro weón metiéndole la lengua hasta la garganta ¿Paso no pasa, Bartolomé? Sí, bueno Paso no, weón No hay nada más que tú y yo Uno en un millón Tú eres para mi amor En Cuba Y tengo cualquier tiempo libre Y un gran equipo detrás Así que vamos a seguir haciendo mudaje Y bacán Nos vemos No sé si la otra semana Pero la misma hora El mismo canal Eso Chao Peace on love Love and peace Bueno, ando Espéralo en el living si quieres Bueno ¿Qué pasa si se te dará O no va a Carcún con las chicas? ¿En serio? Pero bueno No, pero... Perdón Un saludo Te dará Una Y Y La Hay Adiós